Y esta noche damos la bienvenida al estudio de Bitácora Política, Roberto Duque, él es abogado constitucionalista de la UNAM, gracias por estar con nosotros. Gracias Blanca, gracias Héctor. Bienvenido Maestro. Pues ha habido mucho debate, sobre todo en las últimas horas, por el tema de la autonomía universitaria, ¿qué lectura le das? Sí, yo creo que es algo que tampoco hay que hacer más grande de lo que es, tampoco más chico de lo que es, pero sí, en las últimas 24 horas ha habido un debate que tiene que ver con la autonomía universitaria, y que al parecer ya quedó aclarado, porque la historia brevemente es la siguiente. El día de ayer, 12 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador firmó y remitió una iniciativa de reformas constitucionales en materia educativa. Esa iniciativa, en efecto, esto es un hecho, no es una apreciación, pues borra el párrafo largo y muy importante dentro de la constitución de la autonomía universitaria. Entonces, muy pronto, un diputado panista, Romero Hicks, coordinador en la Cámara de Diputados, pues hizo notar esto, y en fin, se armó todo un debate en redes sociales anoche, en el que incluso después entró el secretario de Educación, Esteban Motsuma, contestándole a Romero Hicks, diciéndole que no, que esto no era así, que se está armando un falso debate. Pero hasta ahí llegó, entonces la gente decía, oye, pero ya está, porque desde anoche lo publicaron en la Gaceta, o sea, que es el documento oficial de la Cámara de Diputados, y ahí viene la iniciativa firmada por López Obrador, eliminando la autonomía. En fin, la conclusión anoche fue, básicamente, pues, esperemos a ver qué dice Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de hoy, jueves 13. Y en su conferencia matutina, primero le hacen la pregunta y arranca diciendo que no, que él está a favor de la autonomía universitaria, y le dice, ¿por qué se redactó así? Y él dice, bueno, eso es una forma de redactarlo. Bueno, híjole, y ahí sí, pues, no puede ser así, o sea, eso no tiene sentido, porque cómo la manera de redactar la protección de un principio va a ser no mencionándolo. Claro. Esto no es así. En todo caso, pues, es un error en la iniciativa, no una forma de redacción. Pero bueno, más adelante en la propia conferencia, que estuvo larga, otro periodista le dice, no, pero díganos, ¿cómo es posible que se redactara así? Y ahí ya López Obrador, pero casi como con tirabuzón, termina diciendo, bueno, estamos dispuestos a subsanar errores para que no lo tomen como pretexto nuestros adversarios, los que están inconformes con el aeropuerto y tal. Bueno, a mí en lo personal, como ciudadano y de hecho como miembro de una comunidad universitaria, pues, me hubiera gustado una respuesta más frontal y más clara. Pero en fin, ya como a las 12, una del día hoy, para cerrar la historia, el secretario de Educación Pública otra vez, Esteban Moctezuma, dice, no, si fue un error, fue un error de transcripción. En alguno de los documentos, algo pasó, desapareció ese párrafo, pero no, la intención no es esta. Entonces, bueno, creo que se abrieron distintas versiones, hay quienes decían, no, fue a propósito, se aceptó que fue redactado así, que porque a lo mejor las 100 universidades públicas que va a crear López Obrador, pues a lo mejor no están destinadas a que sean autónomas, en fin, una serie de versiones. Pues yo la verdad me inclino a pensar que sí fue un error, no debe ser minimizado ese error, porque hay pocos documentos tan importantes que firma un presidente en el año, como una iniciativa de reformas constitucionales, porque arrancan todo el proceso de reforma constitucional que involucra al Congreso Federal y a los congresos locales, ¿no? Entonces, sí es, digamos, una pifia inconveniente, la firmó el presidente, o sea, la responsabilidad en realidad es del presidente, pero creo que es en efecto corregible en el proceso legislativo o de reforma constitucional, ya se está procesando así, mal, con ese error, pero en comisiones creo que se puede corregir y ya está, ¿no? Ahora, tampoco tenemos que llevarlo a terrenos de la especulación, para mi gusto creo que ahí debe quedar y procurar que haya un cuidado mayor en estas cosas y listo. ¿Ves alguna intención real en el mundo que pueda tener el sentido de querer estar concentrando esto, de querer quitar la autonomía en ciertos puntos, maestro? Yo no lo creo, yo creo que sí fue un error, en efecto hay quien dice, bueno, pues si la forma de redactar la autonomía es no mencionándola, pues a lo mejor es que en el vocabulario del presidente no está la palabra autonomía, sería la única posibilidad, pero no, yo creo que fue un error, lo demás está en el terreno de la especulación y me parece que esto se corrige y listo. Y de manera muy rápida, Roberto Duque, ¿cómo ves esta iniciativa ya formal de la mal llamada reforma educativa que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, enviada ya al Congreso para erradicar por completo la reforma educativa que hoy tenemos que se acaba de firmar en el 2013? Bueno, yo creo que tanto en la regulación vigente hay virtudes y defectos, como en la propuesta de López Obrador, también le veo pros y contras. Una cosa que me gusta mucho de la iniciativa de López Obrador es que pone al docente en el centro, como actor de cambio, yo soy docente, pues ni modo que no me gustara, pero no, de verdad es que yo creo que es un error estratégico para cualquier país no invertir en sus profesores, como formadores de las futuras generaciones, ya sé que suena cursing, bueno, pues lo cursing no le quita lo cierto, es así, entonces, y los países más desarrollados y potentes del mundo lo han entendido perfectamente. Entonces, esa parte me gusta mucho, me gusta también el servicio profesional de carrera, la forma en la que se está, digamos, en su conjunto prefigurando ahora, pero no me gusta, en primer lugar, así, muy en un panorama más general, bueno, no me gusta que mi presidente dijo que no iba a hacer reformas constitucionales los primeros tres años. Esto lo dijo, es muy rápidamente consultable en internet, es un compromiso textual explícito que hizo y no lo está cumpliendo, entonces no me gusta, y es, hay que decirlo, porque del Peña Nieto decía yo lo mismo, cuando incumplía, pues ahora me está incumpliendo mi presidente, en eso. Y las dos cosas que, digamos, que no me gustan es la eliminación del instituto del INEE, porque creo que es un contrapeso, y no me gusta tampoco que eliminen las evaluaciones, la evaluación es clave, es un factor clave en cualquier servicio de carrera. Perfecto. Nuestro Roberto Duque se nos termina el tiempo desgraciadamente, pero seguimos en comunicación, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y también gracias por el esfuerzo de llegar hasta acá.